Giros Giros, existe un cielo y un estado de coma Cambia el entorno de persona a persona Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera No todo el mundo tiene primaveras Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar Estoy juntando información, estoy queriendo ser otro, otro tipo Mi necesidad se va modificando con las demás Así mi luna llega a vos, así yo llego a tu luna Giros, todo da vueltas como una gran pelota Todo da vueltas casi ni se nota Giros, fotografía de distintos lugares Fotográficamente tan distante Suena un abandonión Parece el de otro tipo pero soy yo Y sigo caminando igual Silbando un tango oxidado Giros, todo da vueltas como una gran pelota Muevo el anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo Cada vez tengo en la mano la carta para jugar el juego Cuando quieras, caminando, caminándote Mi calle que quizá yo pueda cambiar Esperando, esperándote costumbres argentinas de decir no El problema es otra vez la situación Cada vez veo el amor del corazón Yo camino todo y veo Cada vez que quiero y te espero Caminando, caminándote Mi calle que quizá yo pueda cambiar Esperando, esperándote costumbres argentinas de decir no Caminando, caminándote Caminando, caminándote Mi calle que quizá yo pueda cambiar Esperando, esperándote costumbres argentinas de decir no Lunes por la madrugada Yo cierro los ojos y veo tu cara Que sonríe el cómplice de amor Días en la carretera Días en la carretera Yo siento aquí dentro La emoción de haber dejado lo mejor Yo no sé si es en vano este amor Aquí no hay luces de cena Y algo en mí no se serena Yo ya no comprendo nada Tantas caras dibujadas Como marchas en una pared Noches de melancolía Pateando en una ciudad vacía En la oscuridad te busco amor Quizás hoy sí te puedo encontrar Más allá de toda pena Siento que la vida es buena Yo sé que no hace en vano Este amor Más allá de toda pena Siento que la vida es buena hoy Mariposas de madera, yo te voy a regalar A ver si te guardas algo y no lo largas a volar Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar Si te busco no te encuentro, y cuando te encuentro no estás Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar Oye amiga, dame tu mano, que ya es hora de caminar Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar Oye amiga, dame tu mano, que ya es hora de caminar Mariposas de madera, yo te voy a regalar A ver si te guardas algo y no lo largas a volar Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar Si te busco no te encuentro, y cuando te encuentro no estás Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar Oye amiga, dame tu mano, que ya es hora de caminar Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar Oye amiga, dame tu mano, que ya es hora de caminar Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar A un amor de primavera Que anda dando vueltas Abre el barril de lluvias, toma una copa Y el nombre de cristal, volverá a vivir 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 Te comunicarás con él En una línea directa al infinito Directa al infinito Y verás que todo corre hacia ahora Y allá hay en todas partes Corre hacia ahora El hielo Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar Ya no estás, ríándote sola Ya no estás, burlándote más Vuelves a mí, y siento tu gozo Otro más y cuantos van Soy tan feliz Que la dicha invade mi felicidad Me estoy sintiendo bien de cuerpo y alma Cambio el canal Y veo la moto Chocolate, jabón de lavar La mujer me muestra sus dientes Transmitiendo su amor Me hace feliz Y la dicha invade mi felicidad Me estoy sintiendo bien de cuerpo y alma Y la gente fui cantando en mí Me hace feliz Ya no estás, que lo siento No estás, que lo siento No estás, que lo siento Gracias por ver el video. Ya no estás riéndote sola, ya no estás burlándote más, vuelves a mí y siento tu gozo, otro más y cuantos van. Soy tan feliz que la dicha invade mi felicidad. Me estoy sintiendo bien de cuerpo y alma. Ya no estás riéndote sola. Ya no estás burlándote más, ya no estás riéndote sola. Ya no estás burlándote más. Ya no estás riéndote sola. Ya no estás burlándote más. 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 Recorrer un mundo incierto recostado en mis sueños Con el alma descubierta, explorar rumbos secretos Y así tengo una ilusión Música con quien atrabas tú para mi imaginación Vago al dolor que impregna cada espacio Dándome satisfacción veloz Música con quien atrabas tú 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 En mi frágil planeador La terna de tu vida Y a mi tuarego Cada mínimo detalle Creo vivir en tu voz Cruza el valle Suena frágil como su amor Cruza el valle Cuántos días deberán pasar Cuántas horas más tendremos que esperar Extraño ser Estoy tan solo, adorable ser Cuánta gente anda por aquí Cuántos de ellos siento son igual a mí Mirándote Estoy tan solo, adorable ser Te quiero cerca mío Cerca mío Aunque intento no puedo olvidar Que estar cerca tuyo es la felicidad Extraño ser Estoy tan solo, adorándote Cuántas cosas que son realidad Yo quisiera que no exista más Mirándote Estoy tan solo, adorable ser Te quiero cerca mío 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 Cerca mío